Marcos, seguramente lo viste porque fue viral esta discusión que se dio entre Longobardi, acabo de leer que finalmente Longobardi no se presentó al pase, Longobardi diciendo que el presidente ataca al periodismo y ayer fue un momento muy tenso, no sé si lo pudiste ver, donde Longobardi buscó solidaridad entre sus compañeros y no la encontró. ¿Vos cómo definís esto? ¿Vos ves que es una cosa contra el periodismo o contra algunos periodistas por parte del gobierno nacional? Mirá, yo creo que está realmente tomando un cariño preocupante, digamos, porque además se esmira en provocar y en agredir, ¿no? Lo hizo de vuelta ahora, hablando con los medios extranjeros, aprovechando un poco todo este periplo internacional muy glamoroso que ha tenido, que está muy bien, digamos, pero bueno, lo usa para instalar sus temas de batalla cultural, y bueno, es este asunto de que el periodismo es tóxico, digamos, ¿no? Que el periodismo no es libertad de expresión, sino su contrario, digamos, ¿no? Entonces es una cuestión doctrinaria y general, ¿no? Después se dice que el 85% de los periodistas, ¿por qué el 85% del 90%, del 95%, podría decir cualquier número? Pero es una enorme mayoría del periodismo que según él es corrupta, tóxica, está ensobrada, que agrede, y entonces él se considera que sus agresiones son simplemente una réplica de las cosas horribles que le han hecho los periodistas, que nadie ha tratado tan bien a Miguel como el periodismo, digamos, ¿no? O sea, él está ahí por gran medida, gracias a los medios y a los periodistas que lo ayudaron. Es muy grato, digamos, ¿no? Y bueno, he tenido muchas críticas, igual que todos los políticos, y eso es la ley, digamos, de ser político, que te vas a criticar mucho más de lo que te van a elogiar, y más mientras más tiempo estás ahí. O sea, que él lucha contra algo que además es inútil, pero le permite, bueno, estimar a los medios y a los críticos y generar este clima de polarización permanente donde está él y el resto del mundo, digamos, ¿no? Y eso es bueno lo que ha hecho Trump en Estados Unidos, es muy tóxico para la convivencia política, es muy tóxico para la conversación y la dirección pública, y yo no creo que vaya a frenar, porque en general tiende a funcionar esto, digamos, ¿no? Primero, en todas las cosas funcionan porque los periodistas no reaccionan bien, digamos, ¿no? No solamente porque no se solidarizan, creo que estuvo mal, la gente de Rivera que no se solidarizó con Don Gómez, sino porque se escandaliza mucho el tema, digamos, ¿no? Y se vuelve un tema de escándalo y no de discusión sensata sobre por qué los populistas, tanto de derecha como de izquierda, como lo hicieron los Kirchner también, necesitan destruir el periodismo y la credibilidad de los periodistas. ¿Por qué les conviene hacer eso, digamos, no? El fondo de la cuestión es eso, ¿no? Que a mí no le conviene, le conviene que nos escandalizemos en vez de discutir, que es una estrategia donde él devalúa a sus adversarios, digamos, y los pone a discutir sobre su propia función. En vez de discutir sobre lo que hace mil negros. Marcos, vos ahí ves una suerte de... Por recién conversábamos con los chicos de la producción y llegábamos a la conclusión de que una de las cosas que ha hecho este gobierno es poner un montón de temas sobre el tapete que por ahí antes no discutíamos. Porque también hay que decirlo, Marcos, para mí lo que está mal por parte del presidente Milena es por ahí generalizar por qué hay algún sector del periodismo que debería hacer alguna autocrítica, que ha sido muy condescendiente con algunos presidentes y con otros no tanto, esto de la barra de África para algunos y de Suecia para otros. No justifico nada, pero digo, ¿vos creés que esto es una estrategia por parte del gobierno nacional? En todos los temas, voy a sacar el pedido de todo, ¿no? Poner sobre la mesa un montón de cosas que antes no se discutían. Mirá, la verdad es que en este tema del periodismo esto se había discutido desde el inicio de Kirchner, ¿no? Hace 25 años que se está discutiendo. Y Milena y no hace nada nuevo, hace lo mismo que hicieron los Kirchner. Y los periodistas en la época de los Kirchner, en general, muchos reaccionaron mal. Se escandalizaron, personalizaron la cuestión, se pusieron en un rol de víctimas. Poco lo enviaron y tal vez cae un poco en eso, porque, bueno, porque está muy enojado. Me parece que hay que ponerse en el lugar de víctima, hay que discutir, bueno, seguro. Le vamos a ver un montón de problemas del periodismo. Los problemas que tiene el periodismo no son los que está señalando Milena. Y los que está señalando Milena son las virtudes del periodismo, que lo han criticado a él y que lo van a seguir criticando. Esa es una virtud. Disculpen y te leen contra un gobierno que está en función, está haciendo cosas y hay mucha gente que opina. Si lo hacen con doble vara, bueno, el público va a decidir. Y no hay niña que puede decir, bueno, pero usan doble vara. Eso estaría bien, eso sería una buena discusión. Que diga, usan doble vara. No porque son corruptos. No porque tienen otras inclinaciones, otras preferencias, o porque son muy exigentes. Los argentinos son muy quejosos. Es decir, una cantidad de cosas que se pueden discutir sobre eso. No descalificar al otro porque es corrupto, digamos. Sí, doble vara es un tema. Es un tema que se está discutiendo también desde 20 años o más. Muchos periodistas, casi todos tenemos un poco doble vara. Algunos es alevoso. Sí. Muy manipulador, qué sé yo. Pero en general el público se da cuenta y consume eso si quiere, porque le gusta la postura que defiende. Si no, no lo consume, qué sé yo. Si vos lees página dice, ¿sabes qué doble vara enorme tienen? Bueno, lo lees, sabiendo eso, o porque te gusta eso. Está bien, coincido. Sí, sí. Está haciendo derecho. Y eso pasa en todo el lugar del planeta. Hay mucho periodismo militante. Hay mucho periodismo también que trata de no serlo. A ver si le sale bien, a ver si le sale mal. Ahí, digamos, el periodismo de moda es un periodismo muy faccioso, muy distante. Y es el periodismo que promueve el milagre. O sea, cuando va a decir doble vara. A ver, el milagre promueve su propia doble vara. No, pero Marcos también lo usaron, en su momento también se lo usó con Mac, el tema de la doble vara. Claro, obvio, pero Macri lo sufrió mucho más que a Mirai, porque efectivamente muchos periodistas decían, ah, pero la inflación sigue, ah, pero a Mirai se le tolera mucho. Se le tolera mucho, la verdad, mucho más que a Macri. En eso tiene que ser más agradecido, porque la opinión pública le tolera más, porque viene de estar mucho más aplastada, y el periodismo acompaña. Pero la verdad es que yo lo que veo es el contrario. Marcos, para, para, porque está bueno ese concepto. Vos me decís que el periodismo empieza, o parte del periodismo, porque ayer fue muy elocuente. ¿Vos pudiste ver el corte, el video? Sí, sí, sí. Es tremendo, porque pide... Sí, es muy tenso, muy tenso, y ni la pena, porque, bueno, me parecen buenos profesionales. Pero Marcos, vos decís que en cierto periodismo se acomoda porque ve que la gente tolera, entonces ellos también toleran, ¿entendís bien? Claro, exactamente, eso es lo que pasa. Eso pasa, bueno, en muchos ámbitos donde yo me muevo, escucho eso, y hay un poco de esa teoría. No lo critiquemos mucho porque la audiencia se nos va. Claro, 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 claro. Y bueno, porque la gente está siendo muy tolerante con mi ley. Y tiene que ser agradecido el presidente, porque la verdad es que eso le da su oportunidad. No es porque sea un genio, sino porque, bueno, ha tenido ayuda, ha caído en el momento adecuado, y ha logrado, bueno, hacer una diferencia. O sea, tiene, obviamente tiene el negrito, pero digo, no, no es que esto, porque él es un elegido, digamos. Marcos, ayer habló con este medio, con Fénix, con la multiplataforma Fénix, el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Lo escuché, sí, lo escuché recién, lo escuché en la grabación. Muchas gracias por escucharlo. Él dice que, bueno, que el gobierno nacional cierra un bimestre bastante bueno, con el tema de muchos indicadores económicos, y con esta suerte de reunión que ha hecho desde Xi Jinping, bien a la izquierda, algo que en su momento había dicho que no iba a ser nunca, y de repente con Donald Trump también, hoy con Meloni, con Macron. ¿Se acomoda la cuestión de política exterior? ¿Cómo ves la política exterior del gobierno nacional? Bueno, a ver, están tratando de encontrar una política exterior, porque, bueno, acaban de echar a su canciller, ¿no? Sí. Están tratando de encontrar una que no tenga estas tensiones entre la diplomacia personal que hace mi ley y la diplomacia profesional, que encuentre alguna sintonía. Algunas diferencias, de todos modos, tienen que haber, porque lo que hace el presidente no lo hacen los cancilleres ni los embajadores, son roles diferentes, la ley tiene que tolerar esas diferencias. Ojalá que converten las tolere más que con la predecesora, digamos, y con el que fue mal, digamos, por errores, digamos, no importa, digamos, ¿no? Y yo creo que en mi ley está encontrando, o está buscando, por lo menos, un modo de componer esa fórmula con un poco de doctrina y un poco de pragmatismo. Pragmatismo, sí, sí, sí. Y a veces como exagera, tanto para un lado como para el otro, exageró cuando dijo que él no iba a tener ninguna relación con los comunistas chinos. Y a veces exageró para el otro lado, porque los comunistas chinos eran gente magnífica que no le dio nada a cambio. Solo quería que lo dejara en paz. Además, Marcos se peleó un montón con Lula y, sin embargo, firmaron un memorando para vender... Para vender gas, que es lo más importante que tiene que hacer Argentina. Pasó la tormenta de odios personales. Lula, a disgusto, que lo saludó, se sacó la foto. Estuvo bien Lula y estuvo bien Milet, que no siguieron por ese camino de ignorarse y agredirse, digamos. Milet hizo, en ese sentido, su esfuerzo, porque le mandó cartas, lo apaciguó, digamos, así que Lula en eso tiene que reconocerte. Si bien no le iba a pedir disculpas públicas, eso probablemente no lo va a hacer nadie, digamos, pero bueno, menos Milet, pero bueno, por lo menos hizo como si le pidiera disculpas. Y después está toda esta cuestión de las relaciones bilaterales, que me parece que para Milet son más importantes que las multilaterales y los organismos, que en gran medida tiene razón, digamos, ¿no? Lo más importante son relaciones bilaterales, en un mundo donde los organismos multilaterales tienen poco peso, salvo la OTAN. Sí. La verdad es que se han vuelto muy secundarios, incluso el G20. Entonces, él aprovechó para ser bilaterales. Y está muy bien eso, y eso es un bilaterales que pueden rendir, porque bueno, tener mejores relaciones con Estados Unidos, con China, con Brasil, con Francia y con Italia, bueno, se está sumando ahí un montón de lo que la Argentina es, comercio exterior, inversiones, etcétera. Y relación con el Fondo, que sí es un organismo al que hay que darle bolilla, aunque probablemente deberíamos tener más sentido de darle bolilla después de hacer todas las bilaterales, digamos. Bueno, esa estrategia me parece que está medianamente bien, vamos a ver si funciona, y vamos a ver si mi ley no contamina el ambiente con más ideología. Yo he escuchado lo de Franco, yo te hice en un momento, qué importante es que Macron es que ha venido a Buenos Aires primero para hablar de la reunión del G20. Bueno, pero ¿por qué vino Franco? Franco no lo dice. ¿Por qué vino Macron antes? Porque había todo el temor de que mi ley no firmara nada. Y que eso iba a firmar. A ver, a ver, Marco, ¿cómo es? Había un temor con que mi ley no firmara esa suerte de acuerdo que compré de un montón de puntos, que él dice, porque hoy también lo cuestionó, che, fuiste y firmaste, y él dice, bueno, pero no todos los puntos firmes. ¿Ese es a ese documento al que te referís? Claro, está el temor de que no firmara nada, digamos, ¿no? Es decir, de un fan terrible, de un niño caprichoso y dejar a la cumbre, a los países que quieren que más o menos esas cumbres funcionen, entre los que está Macron y está Lula también. Y obviamente no podía venir Lula a convencer a alguien a Macron, que es el que más contacto había tenido, ya lo había visto. Y me parece que mi ley se dejó convencer, digamos, ¿no? Y eso es. No generar más respidez me parece desimportante, ya generó mucha, porque su participación en Naciones Unidas no fue de este forma, ¿no? Fue explosiva, fue explosiva, sí. Fue medio agresivo, muy descalificador, no puede criticar, yo creo que muchas de las cosas que dice tiene razón, pero no puede decir que a mí Naciones Unidas hay que tirarla por la ventana o así para nada. Si no existían las ferias, las ferias serían peor. No es porque hagan un gran trabajo, sino porque evitan que muchas cosas lleguen a mayores, digamos, ¿no? Si en ausencia de un foro como eso serían las cosas peores, igual que el G20, no es que hace un gran aporte, pero evitan que las cosas sean peores, ¿no? Entonces, hay que empezar las cosas en el justo medio, digamos, ¿no? En versiones extremas, así, de niño caprichoso, que bueno, dice, todo esto es inútil y todo esto va camino al colectivismo, así que hay que hundirlo. Entonces, en esa moderación la ves bien de algún punto, ¿no? De algún punto, exacto. Sí, 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 una moderación dentro de los principios que mi ley tiene que va a seguir criticando todo lo que se haga sobre cambio climático, va a seguir impugnándolo, todo lo que se haga sobre protección de derechos de minorías, todo eso no le interesa en lo más mínimo. Y a veces le ayuda a hacer papelones como lo de la votación sobre el tema de mujeres y niñas, digamos, ¿no? Eso fue... Fue un papelón, es cierto. Fue el eleccionador, digamos, ¿no? Cuando haces de un fanterrino terminas haciendo el ridículo, ¿no? Marcos, la última. Además de... Dos cortitas, a ver si ya tengo el horario de cierre. Macron vino... Bueno, nos acababa de revelar algo, vino a convencerlo, ¿no? Se habla mucho de la compra de submarinos a Francia. ¿Qué sabes de eso? No, sí, lo he escuchado. Lo mismo que se ha leído muchos informes y qué sé yo, sobre los franceses están tratando de potenciar su industria arruinamentista, han competido y han perdido con los ingleses y con Argentina tienen una oportunidad porque Argentina no va a negociar con los ingleses. Claro. Así que... Mirá, yo lo digo bien, no me parece que haya que exagerar este asunto de que ahora Argentina tiene que rearmarse, me parece que algunas cosas son importantes, recuperar capacidad de volar es importante, me parece que los submarinos es algo tal vez también importante, pero no se sientan urgente. Eso es lo que tienen que evaluar los expertos, digamos, y sería bueno que haya una discusión sobre este tema, que no se discute nada, ¿no? Sobre qué cosas de defensa Argentina tiene que invertir y por qué. El gobierno no lo ha explicado públicamente. Eso me parece que me vendría bien, ¿no? Que el gobierno explique muy bien por qué. Sí, es importante gastar algo, no mucho, pero algo ahí. Porque Argentina no puede estar completamente desarmada. La última, Marco... Hay una centena marítima, digamos, de pesca, bueno, toda esta discusión sobre pesca tiene mucho que ver también con China, digamos, ahí se choca con esa idea que tiene un nivel de que los chinos no piden nada. Bueno, vamos a ver qué pasa con la pesca, digamos. Con la pesca creo que Santa Cruz nos va a ayudar ahí con el puerto, hay un quilombo ahí. Claro, pero sí. Santa Cruz viene haciendo eso, de ayudar a los chinos a que nos saquen todo, toda la pesca va a hacer con ayuda de Santa Cruz, o sea, eso es un desastre, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué creer que sea marido si depende de tus propias provincias le están dando la puerta de entrada para que hagan cualquier cosa, digamos, no? Marcos, la última. Hoy fracasó la sesión para lograr la ficha limpia. Una pena. Dos líneas sobre esto, tu opinión sobre esto. Una pena, me parece que, bueno, que ahí también es un tema donde el oficialismo va y viene, digamos, no está muy claro que quiera colaborar, y además otras fersas, también hay ambigüedades, digamos, hay zonas grises, gente que cree que, bueno, que no es el momento porque le hacen el juego a los que quieren excluir a Cristina, bueno, eso va a ser decisión de la Corte, ¿no?, de esta ley. Así que yo no creo que... A mí no me parece que haya que supeditarlo al caso Cristina, digamos, ¿no? Y me parece que sí estaría bueno que se acure y se acruebe el proyecto, y es una pena que nos ha avanzado hoy. Marcos, muchas gracias, como siempre, por atendernos. Ok. Por la mayoría. Gracias, Marcos, ande bien. Marcos Novaro, hablando un poquito de todo, ¿no?, de la nota que dio Franco para Radio, que la escuchó, ¿eh?, la escuchó la nota del jefe de gabinete ayer que tuvo con Eduardo y con la multiplataforma. Pucha, se nos hizo tarde. Sé turista en tu propia provincia, alojaste en el Nando Park Hotel, bolsa de hotel.